Y que onda gamers como estan? Yo soy Viroxtran y nuevamente compartiéndoles un gameplay mas de Gears of War 4 Y bueno, espero que se les esten pasando bien el dia de hoy Hoy vamos a abrir Gears Packs de Deerons en un nuevo Gears Pack Aquí como lo dice en la descripcion Escucha a los hostiles en el viento una vez mas con uno de los enemigos mas populares de la historia de Gears Este paquete de engranajes con temática de Deerons incluye 3 impresionantes variantes de Deerons La clásica Deerons War, la M3, Deerons War y la Savage Deerons Y con un conjunto de carácter con la temática de Savage Deerons Obtenga su Deerons en principio viernes 18, o sea ayer, enero, jueves 24 de enero disponible de 4 a 200 créditos Engranaje paquete de variantes al igual que todos nuestros paquetes recientes Cada conjunto de 10 de personaje y arma incluido en el paquete de equipo también Esta disponible para la compra directa individual Pues bueno, vamos a proceder a abrir Ya tenemos unos cuantos packs ya comprados A ver que tal nos va en esta En esta abriendo packs A ver Vamos a abrir primero los de 400 A ver en cual nos tiene mas la suerte Ok, 3 épicas Bien 2, estas raras y Uff Yo creo que están 2, 3 los skins No se cuantos, cuantos, este, uff, esta mierda Que No se cuantos, este Skins son, o sea, no se cuantos juegos de skins son Por el momento nada mas es uno Nos ha salido lo que es un juego de skins Y creo que es el de salvaje Está bien Se ve muy bien Ok, vamos por el siguiente No estuvo mal Nos tenían 3 paquetes, 3, este Skins Veamos Uff Un pico Ok Veamos Mmm Bien Vamos a ver Lancer, Lancer Uy, ya no se ve el primero Deron sin casco Ok, ya tenemos el primero No se si hay un legendario Si yo quisiera poner el legendario Diría que sería el El Deron Shabash Porque es el Bueno, no se Para mi, en mi opinión Es uno de los mas, este Como llamativos Ay, perdón Me equivoqué Hay que poner Hay que comprar uno mas de 400 Y ya con esto completamos un Mínimo la mitad del juego de skins A ver Uno de 400 Es que aquí no dice Que precio No 177 Si, es legendario Shabash Es legendario Bueno, pues yo lo lié por el precio Nada, vean cuanto cuesta 177 El Deron sin casco 141 Y 177 El Deron Guardanderon O sea Estos dos cuestan igual No se si Estos dos sean legendarios Bueno Vamos a Proceder a abrir Uy, wey Que pedo Compré uno de 400 ¿No? Porque Bueno A ver, vamos a ver Nada Ok Ya nos salió el emblema Ya teníamos buenas armas Ah, los que abrimos Fueron los de 2000 Es cierto No abrimos el de 400 No me había dado cuenta A ver Ya, pues Ya, vamos Vamos Nada, nada Vamos a abrir Ahora uno de 2000 Abrimos 2 y 2 Ahora vamos a abrir Uno de 2000 El último que me queda Por abrir Veamos como nos va Yo quiero el Shabash Deron Ese del 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 Yus 3 Pero no tengo idea Si es legendario O épico Yo creo que si debe ser Legendario Ok De otra arma Si era el Lancer ¿No? Esta no Chinga Esta no Con una Pistolita A ver Este Que asco Bueno Aquí dejamos pendiente El video Y voy a tratarles Este De conseguir más Este Más packs Ok Ok Continuamos con el Abriendo packs Y ya tenemos Este Más créditos Para poder comprar Este Más packs Y a ver Que como nos van a Si obtenemos El legendario Que nos interesa Que es el Deron Salvaje Y este Que es el Deron Sin casco El otro Pues no hay tanto Pero Ya que tengo Unos parecidos A este A ver Puta la calle Abriendo de 4 Si te suena Vamos a ver Porque dura Un poquito Más el video Ay que wey No me olvides De 2000 Bueno Vamos a ver Cómo nos van A ver Trabo esta madre Salgo Que es un legendario Por acá Ya tenemos Falta Bueno Ya nos dieron La emba Ya tenemos El retro lancer Y la emba A ver Un legendario Un legendario Siguiente Ay una épica O un legendario Por favor Necesito Otro personaje Tengo que salir El legendario Por aquí Legendario Legendario Vamos 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 No No manches Neta Vamos Vamos Un legendario Ay no No puedo creer Qué asco De abriendo packs Mi pedo Como ya no me alcance Ni uno de 2000 Vamos a tener que abrir Otros este De 400 A ver Vamos Legendario Legendario Me lleva Una pinche épica Carajo A ver Hay que comprarlos De una vez Los últimos Tres packs Y ya Si no nos sale Pues ni modos Ya más tarde Intentar Este Pues este Conseguir Los personajes No manes Que sí Qué asco De packs Ahora sí que Ni un épico No manches Vamos Ay no 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 Pura más Repetida Qué asco De abriendo Packs Bueno Nada más Obtuvimos Lo que es El A ver Es que ni siquiera La lancer O sea Ni lancer No Me tocó A ver Veamos Obtuvimos nada más Lo que es El Cual 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 fue Cual fue Donde está Donde está Donde está Este Dearon sin casco Es el único Que tuvimos Bueno Es el único Que tuvimos Y De los skins Pues Creo que Más Óptimos La Escopeta Que yo recuerdo Creo que La escopeta Y la Pistolita La Es de Violencia No sé Por qué Miren Estos skins Aquí está Aquí está Aquí está Ah Esta no es Qué pedo No lo puedo creer No No la tengo No No salió Este A ver Aquí Creo que La pistolita Sí Más seguro Que sí Este sí Recuerdo Haberlo Sacado En Los Packs Vamos 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 Donde estás Donde estás Ahí está Esa es la única La lancer Lo que es la escopeta Pues no No tuvimos Este Suerte De obtenerla Se ven Dos Los skins Sí se ven Dos Tres Sí me gustaron Ahora sí Que como El Guardian Del palencia Igual se ve Bien chingón En los skins Doraditos Y este se ve Muy chingón Queda muy A lo que Es A mi Personaje Y bueno Pues bueno Aquí lo dejamos Por el día de hoy Espero que les haya gustado Este abriendo packs No de todo bien Nos fue Pero pues Ya vieron Así funciona esto No tuvimos para comprar Este Más de Más packs De 2000 Desgraciadamente Ahorita me equivoqué Yo quería comprar Nada más poquitos packs Y ya Aunque sea llevarme uno De 2000 Pero bueno Fue un poquito Corto el video Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben que pueden Darme su like Comentarme Que tal Les fueron Estos packs Si obtuvieron Todos los Los tres personajes Y pues Si les gustó Los personajes Opinanme aquí abajo En la caja de comentarios Y activa la campanita Para que se sape Cada video Que esté subiendo En el canal Bueno Pues sin más que decir Les deseo Que se la pasen bien Esta tarde Noche A la hora Que vean este video Y pues Yo soy Vio Rockstar Y nos vemos en live Bye